El objetivo de esta rehabilitación de más de 48.000 metros cuadrados es ponerlo a disposición de todas las personas que creen en la movilidad activa, en la ciudad activa, en el deporte, en la salud. Que el Ayuntamiento quiere fomentar a través de distintas medidas, no en vano tenemos un área específica de ciudad activa que va a potenciar muchísimo esta serie de acciones al aire libre. Quiero dar las gracias a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones de mayores y a los clubs que nos acompañan. Nos acompañan club de volei, de tenis mesa, de deportes playa concretamente y los mayores de la universidad que también nos han acompañado para hacer deporte al aire libre. Y enseñarnos que esta zona, que era uno de los objetivos del Ayuntamiento, de ponerla en valor y que gracias al apoyo del presidente y de la Diputación Provincial hoy es una realidad, pues va a estar disponible para todas las edades. Hoy tenemos aquí gente jugando en las distintas canchas, son dos canchas de deportes playa, concretamente ahora hoy tenis mesa y vole y playa. Pero también tenemos una calistenia que se usa, como bien saben ustedes, en el frente litoral de Almería mucho, sobre todo por las tardes, está siempre llena de gente practicando deporte. Y tenemos, bueno, pues las zonas deportivas aquí también para los mayores y para todos los que quieran acercarse a Almería a jugar, a practicar deporte. Gracias al interés que ha puesto la alcaldesa de la Ciudad de Almería y el equipo de gobierno, la Diputación ha querido invertir este dinero, evidentemente, en la Ciudad de Almería, para ensancharla desde la sostenibilidad, hablando, por supuesto, de movilidad activa y dándole más oportunidades a todos y cada uno de los almerienses para que practiquen deporte de forma gratuita. Y eso es lo que la alcaldesa quería, lo que nos trasladó a la Diputación Provincial de Almería, y nosotros desde la Diputación, en vez de hacer esta inversión en otro lugar, la hemos hecho para aquí, en la Ciudad de Almería, para recuperar un sitio que estaba totalmente perdido para la ciudad y que ahora es un sitio amable, un sitio que realmente está haciendo una ciudad mucho más habitable. ¡Gracias!